¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, cállense a la... Bienvenidos a Jugando Golf a nuestros amiguis. Y no hay problema más gay que este, y estamos con Al Capón. Hola. ¿Cuál va a ser el castigo para el que pierda? Nah, 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 yo no cuento, o sea... ¿Castigo de...? Yo me pongo nervioso, güey. ¿Cómo son putos, güey? A ver, güey. ¿Cómo va a ser el castigo? Subir un pedazo en vez, azotándose un huevo crudo en la frente. Va, hecho. ¿Vente? No, 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 cabrón. ¿Por qué, güey? Se me apaga la PC, ¿qué pedo, güey? No es mi PC. Ya, maldiste, verga, güey. No, aparte, si se te apaga la PC, tú lo haces, y aparte el que pierda. Ay, qué culpa tengo yo, culero, mamá, güey. Pues arregla tu mierda. Tómatelo en serio. Por favor. No, mamá, güey. Vámonos. Púchale, play, ya, va, 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 va. Vámonos. Te voy a poner nervioso y voy a perder yo, güey. Deja que se me apague la computadora, vale, güey. Ah, güey, eso está fácil. Ojalá se les vaya la luz, culero, me cae de madre. Sí, güey. Es simple trigonometría, miren. Vale, güey, empecé. Empecé mal, güey. Ahora, mira, regresé yo, güey. Pinche, yo lo vi, eh. Yo lo vi, güey. Ya lo oí en uno. Oye, ¿no, no? Sí. ¡Métete, métete, putada! Caicho. Verga, pinche es caicho, güey. Verga, güey, en último. Vale bien, güey, vale bien. Pero tú, hay que ir repartiendo la docena ya, tonto. Nomás, nomás le echamos huevos y les cae. ¡Ah, huevo! ¡Hoy en uno! ¡Hoy en uno! ¡Hoy en uno! ¡Fuck you, putos! Ahí está, papá. Soy en uno, güey. ¡Parrr! ¡Ay, casi lo oye en uno, güey! ¡Fállale, fállale, 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 fay, fállale, fállale, fállale! ¡Fállale! No, mami, voy hasta el puto final, vale bien. Creo que empezamos con más tragar, güey. Sí, güey. Pero, está bien, güey. A ver cómo está este pinche pedo. Oye, güey. A la verga, güey, el tuntún se vio acá bien pinche. Hice trampa, hice trampa, hice trampa. Te viste muy pinche. Güey, nadie la ha metido en esto. Güey, 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 güey. Vas, vas, vas. No mames, qué mala suerte tienes alfalta, güey. Sí, ¿verdad, güey? No, justo caí hasta la orillita, güey. Sí. A poque. Pero no te preocupes de saber bien chingón con un pinche guau en la frente. Sí, el capó. Ves. No mames, vas de verga, güey. Uy, está muy empatado. Cualquiera puede ser el del huevo, güey. Ahora, cabrón, qué reata es eso, güey. Uy, el fuego. ¡Oye, uno! ¡Oye, uno! ¡Oye, uno! Ay, no mames, neta. ¡Vamos, Esmalte, tú puedes, tú puedes! ¡Vamos, Esmalte! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! Ahora todos son putos profesionales. Me lleva la verga. Y hace rato todos pendejos. Y me faltó, ¿no? Les dijo pendejos del Fede, ¿eh? No sé si cacharon. Sí, 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 sí. Se compó, güey, le estoy sobando para que no se apague la cuna. Pendejo, güey, mira. No, qué bonito. Déjame abro el pinche, Gabi. Lo bueno es que estás frente a un pinche Sky. Ah, huevo, mira, ya no voy a ir al último. Para que no le falles al huevo. Pero SkyShield, ¿lo va a subir o sí? Lo tiene que subir, papá. Ah, la verga. Es duro, es duro. Ah, nos engañaron, amigos. Oh, que la verga. Oh, par. Oh, no mal. Eso, falle, falle más, falle más. A huevo, Buggy. Huevo. Ah, la verga. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso, güey? ¿Papá? Arre, mamá, arre con eso. Así soy yo. A la chinga, ¿y aquí qué pedo? Verga. ¿Cómo es el pedo aquí? A ver, tírenle a alguien a ver qué pedo. No, pues nomás así. ¿Cómo fue Tuntú? Ahí está, levesón, mira nomás. ¿El blesón? ¿Cómo fue Tuntú el otro culo? Par, papá, par. No, mames. Par. A huevo, par. A huevo. Güey, no veo. Ahí está. A huevo, doble Buggy, güey. A la verga, cada vez voy bajando más, güey. ¿Qué pedo, güey? Güey, no puedo seguir viendo el último, güey. Güey, ¿y aquí cómo es el cagadero? Ay, cabrón, me di muchos huevos. No, mames. No, 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 no. ¿Dónde es, güey? ¿Dónde es? No sé, quién sabe, cabrón. Está bien difícil ver dónde. ¿Qué pedo? ¿Tienes que pasar al otro laredo o no? Huevo. ¿Sí? Ahí está, huevo, par. No, mames, güey. Par de pendejos, ¿no? Ah, miren, les cae yo, güey. Mira. No, huevo. Rebotaste pa' todos lados. Creo que casi te está en otro hoyo, güey. No, mames. Ah, la verga. ¿Quién fue ese que está viviendo? No, mames, güey. Me huele a huevo, güey. No, güey. Ya valió, verga. No, güey. Sí, güey. Quiere el huevo. Quiere el vismo. Quiere el vismo. Quiere el vismo. Sí, quiere el vismo. Güey, pues no puedo, güey. Ya estoy envergado. ¿Cómo quieres que le haga? Le tomó cuenta hits para terminar todo el curso. Mira, güey. Dale duro para que caigas ahí enfrente, güey. Güey. Cinco pinches golpes, güey. ¿Pero no es enfrente o sí es enfrente? Pues es que... Pues es que... Es que de frente te vas al hoyo ya. O sea, no es enfrente todavía, pero... Ah, güey, ahí estás. Ah, volteate. Despacito, despacito. No, güey. Ah, güey. El hoyo. ¡Quiere vistas, quiere vistas! Díselo. Sí, güey. Este era plan con maña. Ahí está, puto. Ya, dejen de molestar. Ay, tontos. No me molesten. Mira, el latino, güey. No, man. ¡Ijí! ¡Ven, güey! Ahí se ve que quiere visitar. Ahorita se desconecta el alfalto, es lo bueno. Ah, chingada, ¿dónde es? Ah, ¿cáes? O sea, te caes ahí y vas a otro cenario. Sí, te caes. Ah, huevo, par. Ahí está. ¡Oye, en uno, putos! ¡Oh! ¡Oye, en uno, huevo, huevo, huevo! Vamos, que se la apague el alfalto. Ya es una vez. No, no sé cuál era, pinche. Verga, güey. No mames, ¿de aquí hay que me recupere? Ya vamos a la mitad, güey. Ah, huevo. Ya voy en cuarto lugar. Verga, güey. 30, cabrón. Ah, la puta. Verga, ¿qué? ¿Qué, perdón? ¿Qué, perdón? Güey, con verga pasaron ahí, güey. Ah, huevo, güey. Empújame, empújame, culerada. Vamos, 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 vamos. Ah, la verga. Ahí, voy, voy, voy. Verga, pabaja. ¿Vieron eso? Madre, ahí vamos con el pinche combat, ¿qué? ¿Qué significa verde? Comebacks. Uno. Vamos a culerada, güey. Ah, la verga. Ya no hay más de ahí. Ah, huevo. Ya, ale, güey. Ah, huevo. Ahí vienen, putos. Ahí vienen a ser cajas de ustedes, tranquilos. Mira, pabaja. Ah, la mierda. ¿Y aquí qué, güey? Pase que es para allá. Me voy a arriesgar, chavos. Ah, huevo, güey. Huevo. Ah, cabrón. Ah, pabaja. No, ¿cómo es que par, güey? Huevo. Huevo, buggy. No, güey. Al falta. Güey, la musiquita es diferente. Yo deseo que no se te apague la compu y que pierdas, güey. Ah, qué culero. No, aparte, imagínate que pierdas y se me apague la compu, güey. Vale, verga, güey. Eso no va a ser nada bueno. Ah, qué pendejo. Ah. Ah, qué dios. Tonto mi corazón por haberte creído. Pa, 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 pa. ¡Vale, güey! Ándele, puto. Oh, vale, güey. Bienvenida a la zona del Capón, putos. ¡Órale! Ahí pasa ese todo de pinche. Qué loco, güey. ¡Ah, chinga, tu madre! ¡Ah, huevo! Güey, me salí, güey. Era pa' afuera. El huevo se va de mis pinches manos. ¡No mames, güey! No, se sigue todavía, güey. ¡Ah, huevo! No, así está. Videri, tumtum. Mira, el tumtum. ¡Ah, huevo! Te la pelaste, tumtum. ¡Éralo! Güey, porque se le tiró mal. ¡Dale, dale, tumtum, huevos! Mira, va de regreso. ¡Ah, no! De una vez con el del helado ya mételo un huevo en la frente, güey. ¡Qué chingado! ¡Wey, qué chingado, güey! ¡Ah, huevo! Va a ser un testigo a la millar. ¡Quiere vistas, quiere vistas! Pero la voy a meter, aunque sea, güey. ¡Ah, no, güey! ¡Ah, 42! ¡42! ¡Ah, la verga! ¿Qué es esto, güey? ¡Ah, huevo! ¡Oh, huevo! ¡Huevo! ¡Huevo, huevo! ¡Oh, huevo! ¡Oh, no! ¡Ah, la verga! ¡Vega, ese güey salió volando! ¡What the fuck! ¡No! ¡Puta chingadera! No me dijeron que era... Yo pensé que era con mucha galleta. ¡Verdé! Ahí está, güey. ¡Vale, verga! ¡Verdé! ¡Vale, verga, güey! ¡Parp, papá! ¡Nada, ya, pinche tonto! ¡Ya se nos fue, güey! ¡No, ya, ya, ya! ¡Ah, la verga! ¡Ay, no seas mamón! ¿Es de rebote, güey? ¡Ay, no! ¡Qué mamá! ¿Esto es de rebote? Pues... Yo creo que es... ...votar en la correcta, ¿no? No, para hacer el hoyo en uno. ¡Verdé, gasto! ¡Uf! ¡Casi, güey! ¡Para! ¡Par! ¡Parse! ¡Par de P! ¡Parse! ¡Virge, virge, virge, parcerito! ¡Y no va a pasar el alcalde! ¡Hay que darte otros tres tiros! ¡Tres tiros más, puñetas! ¡Huevo! 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 ¡Nada, nada de huevo! ¡Quién sabe, chavo! ¡Quién sabe! ¡Huevo! ¡Ven a jugar, putos! ¡Ven a jugar, putos! ¡Ven a jugar, putos! ¡Ven a jugar, putos! ¿Y ahora aquí? ¿Qué pedo? ¡Pos no sé, cabrón! ¡Eh! ¡Oh, está cabrón, güey! ¡Huevo! ¡Ah, la verga! ¡Pero te cae eso! ¿Cómo está el...? ¡Ah, te saca! ¡Qué mierda, güey! ¡No, no lo debo de cagar, no lo debo de cagar! ¡Ahí estoy! ¡Ah, huevo! ¡Ay, qué pendejo! ¡Oh, qué mamada, güey! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Te quedó pegada, amigo! ¡Ale, pinche! ¡No! ¡Juego mal hecho, juego mal hecho! ¡Ale, pinche! ¡Ay, qué pendejada! ¡Ahí está, está! ¡No, no caigas, no caigas, no caigas! ¡Me va a regresar! ¡Me va a regresar esta mamada, chinga! ¡Ahí, a ver, vine a ver son de huevo! ¡Ay, no mames, neta! ¡Ah, pinche pelotita! ¡Ah, la vergui, para aún así! ¡No mames! ¡No mames, güey! ¡Hay que estar muy pendejo, ¿verdad? ¡No, no mames, pinche! ¡No, neta! ¡Listo! ¿Ya la acabaste? ¡Ya, ya la acabé, güey! ¡No, no la metas! ¡No la metas, huevo! ¡Ándale, güey! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Espatado! ¡Yeah! ¡Ah, la mierda con esto, güey! ¡Este sí sí es modo, güey! ¡Mira, este hoy en uno, papá! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, huevo! ¡Hoyo en uno! ¡Hoyo en uno! ¡Lo hice, güey! ¡Lo hice, güey! ¿Y si estoy en uno? ¡Hoyo en uno, güey! ¡Nadie le importa! ¡Pinches putos! ¡Por eso se van a poner el puto huevo en su jeta, culero! ¡Mira, huevo, puñetas! ¡A huevo! ¡Huevo! ¡Fuck you, putos! ¡Fuck you! ¡A huevo, Skyshot! ¡A huevo! ¡Felicidades! ¡Qué vergas, te pasaste! ¡Sí, me salí cosa de cómo! ¡No mames! ¡No llega! ¡Oh, está bien! ¡No sabía que podía llegar por ahí, güey! ¡Venga, tu madre! ¡Wey, te pasaste, compadre! ¡No hay forma de pasarse, güey! ¡De esa mamá! ¡Qué mamada! ¡A la verga, güey! ¡Sí, güey! ¡Por un lado y rápido! ¡Verga, sigo hasta abajo! ¡Vean, estamos empatados los tres, güey! ¡Ya viste! ¡No mames! ¡Oh, casi, güey! ¡Ah, vale, verga! ¡Esa madre, güey! ¡Mira, me sigue azotando esa madre! ¡Vale, verga, güey! ¡Aquí voy a valer madre! ¿Sabes qué? ¡No! ¡A de puñal! ¡Eso, par! ¡Vale, verga! ¡Parecito, güey! ¡Verga, seguimos! ¡Yo también hice par, güey! ¡Ya es el último hoyo, güey! ¡No! ¡Ya, no ruedes! ¡No te empate, güey! ¡Verga! ¡Ah, tu puta madre! ¡Y volvemos a empatar los tres! ¡Nos toca el huevo, eh! ¡Nomás les aviso! ¡No mames! ¡No, güey! ¡Ojalá esté fácil, güey! ¡Estoy que pellizco! ¡Ah, la verga! ¡¿Qué es esto, güey? ¡Oh! ¡Oh, no mames! ¡Tinga tu madre, güey! ¡No, neta! ¡No mames! ¿Hay que pasar en medio de esas madres? ¿O qué pedo? ¡El truco, qué pedo! ¡El truco, qué pedo! ¿Tienes que darle con toda la pinche galleta, o qué? ¡Ah, la verga! ¡Hice par, güey! ¡Qué pendejo esto! ¡Hice par, güey! ¡Así mero, güey! ¡Ya me alcapone creo que ya valió, verga, güey! ¡Ah, güey! ¡Falla, Alca, falla! ¡Falla, falla, falla, falla! ¡No le digas! ¡Huevo! ¡Oh! ¡Pero ya no hizo par, güey! ¡Ya no hizo par! ¡Se la peló, güey! ¡A ver cómo va! ¡Double bogey! ¡A ver! ¡Skyshock! ¡Skyshock! ¡Skyshock, güey! ¡Te toca, güey! ¡Skyshock, güey! ¡No! ¡Hum, pum! ¡El karma ha llegado, güey! ¡Finalmente, pal pinche Skyshock! Falta que se cayera ahí al lado, güey. ¡Uy! ¡Mi compu no se ha apagado, güey! ¡Que no se va a apagar, mi culé! ¡Iii! ¡Tárdate, tárdate, Skyshock! ¡Es que no puede hacer nada, ya, güey! ¡No puede hacer nada, creo que ya! ¡SGG, ese pedo! ¡No! ¡SGG, güey! ¡SGG, sí, 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 sí! ¡GG, güey! ¡Pobre Skyshock! ¡Ahí, dale rápido con huevos! ¡No! ¡Otra vez! ¡A huevos! ¡A huevos! ¡A huevos! ¡A huevos! ¡Te la pelaste, güey! ¡No, te la peló! ¡No mames! ¡No me quedaste, güey! ¡A huevos! ¡Que no me quedaste, güey! ¿Por qué soy tan malo en este juego? Inicé con un hoyo en uno y terminé con doce, güey. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué asco, cabrón! ¡Pues ni pedo! ¡Ah, huevos! ¡A huevos! ¡A huevos! ¡A para Skyshock! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, pues ya! ¡Termínenlo, cabrón! ¿Qué se supone que tengo que hacer, güey? Es agarrar un huevo crudo y estrellártelo en la frente de mí y grabarlo, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡No mames! ¡Un verga por favor, ahora, güey! ¡A guantame! ¡Wey, no sean culeros! ¡Mirante que se apague esta mamada, güey! ¡Listo! ¡Vamos en el próximo, señores! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!